El as de guía es un nudo icónico en la náutica. Es el nudo más importante. Este nudo se utiliza para hacer firme el chicote de un cabo. Por ejemplo, en las escotas. Otro ejemplo, en las brisas. Con el chicote dentro de la mano, hacemos un seno. Con el firme, hacemos un rulo, dejando el firme por debajo. El chicote sale a través del rulo, pasa alrededor del firme y vuelve a pasar por el rulo en el sentido contrario. Finalmente, retengo el chicote y tiro del firme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!